El cededor de 400 efectivos de la policía realiza trabajos de desguardo en Plaza Murillo ante el arribo de mineros del departamento de Potosí en apoyo al comité cívico potosinista. Estamos cumpliendo nuestra misión constitucional, es desguardar los bienes públicos, los bienes privados y aquí estamos en función eminentemente preventiva, la Potosí está cumpliendo su deber y esperamos que no pase nada. Estamos reforzando un poco nuestro servicio. Al mismo tiempo, la Verde Olivo acudió a la refuerza del cuerpo policial del departamento de Ururgo para realizar un trabajo conjunto de protección en kilómetro cero. Estamos reforzando un poco la seguridad. Tenemos acá evidentemente un refuerzo de Ururgo, pero nada más. Sí, considero que ellos están haciendo presencia acá. Bueno, ustedes han visto anteriormente que su actitud es violenta. Hemos aprendido a cuatro, lamentablemente el juez los ha soltado. A efecto de estos conflictos, todas las calles para el ingreso a Plaza Murillo fueron cerradas afectando el paso vehicular y peatonal. Pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así es nuestro país, ¿no? Un poquito de conflicto. Pero a ver, veremos qué pasa para que se solucione. Esperamos en eso. Sí, no nos dejan pasar. No, sino que no nos dejan pasar a los que trabajamos aquí en las tiendas de comercio. Pues nos perjudican. Yo he ido a pagar impuestos y a cada rato no me dejan entrar, cada rato han que estar llamando al personal. Gracias. Gracias. Gracias.